Gente, me iba a ir a dormir, o sea, estaba cerrando el PC, me ha saltado una notificación de Twitter Y gente, ya sabemos cuál va a ser el LR de la parte número 2 Y, notición importante, chavales, cambian los banners de LR Vamos a darle un poquito de caña a todo esto, chavales, vamos a darle un poquito a esta info No he leído nada del personaje, no he leído literalmente nada del personaje Así que, vamos al loro, aquí en la niña no nos han puesto nada Los que estáis en casa, chavales, no os olvidéis de dejar un pedazo de Electo Flama Suscribiros al canal y estas cositas, porque esto es un pepinazo, gente Tenemos, nueva Producer Letter, ¿vale? El nuevo LR es Goku Gohan, ¿vale? Así que vamos a chequear un poquitín qué es lo que hace, ¿vale? Notición por aquí, hola a todo el mundo Bueno, el personaje es este de aquí, se ve espectacular, gente Espectacular, ¿vale? Vamos a tener Full Power Father, Son, Kamehameha, ¿ok? Esto es la Active Skill, ¿vale? O sea, vamos a... Es una locura Bueno, al lío, ¿vale? Hola a todo el mundo, este es el equipo de la versión global No sé qué, no sé cuánto tal Gracias a todos por jugar tocan battle ¿Te está gustando la campaña? Pues aquí tenemos nueva info para este mes, ¿vale? Nos pone número 1, ¿ok? Un nuevo personaje estará disponible en un banner legendario, ¿ok? Este banner legendario, bueno, este nuevo personaje Llegará en un Legendary Summon El cual estará disponible en la parte número 2 de la celebración, ¿vale? Vuelvo a insistir, esto creo que tiene que salir mañana, ¿vale? O el datadon lo tiene que ser muy en breves Super Saiyan Goku en Super Saiyan Gohan Youth, ¿vale? Nos pone Highlight a Powerful Active Skill, ¿vale? Nos pone que en adición a sus básicos, a sus stats normales Este personaje, ¿vale? Vale, va a ser Nuker O sea, que más Orbes Piches, más daño va a hacer, ¿vale? Esto es lo que al menos se entiende por aquí Y nos pone que en los ataques se convertirán críticos Durante el turno en el que este personaje Haga la Active Skill de Full Power Fathers on Kamekameha, ¿ok? Nos dice que además Uf, que esto, chavales Esto es God Los banners legendarios, chavales, ya no van a ser una mierda Los banners legendarios ya no van a ser una mierda A partir de este Legendary Summon Tres personajes Featured LRs estarán disponibles, ¿vale? Os pongo en contexto Esto ya pasó en la versión japonesa, ¿vale? Esto ya lo estuve comentando Y estuve diciendo, hostia, quizás a lo mejor esto ocurre Y efectivamente Este fue el primer banner legendario Con tres Featured que ha tenido el juego Como veis, el nuevo Goku y Piccolo Turles y estos dos banners Y lo bueno, gente, es que Pasarán los banners a ser personajes O sea, banners de 10 personajes Con tres LRs Featured, ¿vale? Vuelvo a poner en contexto Porque esto es un notición importantísimo Gente, en plan, de verdad Muy, muy, muy importante Más, por ejemplo, voy a poner el del aniversario 12 Featured, ¿vale? El del aniversario Y bueno, os quiero enseñar un banner legendario Normal y corriente Para que veáis que todos los banners legendarios Siempre han tenido 12 personajes Y un solo LR Solo un LR Y doce personajes LR Madre mía, hace tiempo que no tiene la versión japonesa Un banner legendario, ¿no? Esto de aquí, ¿vale? Que el otro era un Rising Dawn Carnival Tal, no sé qué Tenemos aquí Doce Featureds Un legendario, ¿vale? Y aquí tenemos 10 Featureds Y tres LRs, ¿vale? Pepinazo de noticias, chavales En adición, el número de Featureds También será ajustado Así que será más fácil conseguir nuevos personajes Detalles en los eventos y los personajes Estará, bueno, lo pondrán en las news Tal, no sé qué, no sé cuánto Y el anuncio en la oficial media page ¿Vale? De Twitter, tal, no sé qué Ojito, gente Vamos a poder disfrutar Dokkan Battle Y en alemán Y en español, ¿vale? Dice que han estado trabajando Para añadir estos lenguajes A la opción del juego, tal No sé qué, no sé cuánto Pum Nos dice que los nuevos lenguajes ¿Vale? Las nuevas lenguas El nuevo tal Va a estar programado Para hacerlo a partir de El siguiente mes ¿Vale? El update que vayamos a tener El mes que viene Es el update Que Vamos a tener ahí Además, también Van a crear páginas de Facebook Para esos lenguajes Ojito, con eso ¿Vale? Alemanes y españoles Bueno, hablantes de alemán y español No os lo perdáis ¿Vale? Esto es todo Tal, no sé qué No sé cuánto, gente Disfrutemos del personaje A ver qué tal Se ve clean, ¿eh, gente? Se ve clean Se ve clean, ¿eh? Se ve clean, ¿eh, gente? O sea, esto es una especie de rework ¿No? Esto, por así decirlo, gente Es por así Por así decirlo Entre muchas comillas Es como si Gohan Porque no es Super Saiyan 2 Gohan, ¿vale? Es Super Saiyan 1 Es Super Saiyan Goku Y Super Saiyan Gohan Entran en este personaje ¿Vale? Como veis Goku no está muerto Goku no nada Entonces, chavales Este personaje Como veis No tiene intercambio Ni nada Es el primer Goku Gohan Que creo que existe En el juego ¿Vale? Es el primero que existe No va a entrar en Pure Saiyan No va a entrar En Hybrid Saiyan ¿Vale? Ya os adelanto Toda esta movidita ¿Vale? Va a estar bastante Bastante curioso Entrará obviamente En Goku Family Entrará en Super Saiyan Va a tener el Full Ki El Father Son Kamehameha Por lo tanto Debería de entrar En Full Power Es que literalmente Va a ser como esto Pero con Super Saiyan ¿Vale? Para que os hagáis una Una idea Yo en Esports En Goku Family Kamehameha Un poco chusta Pero veremos Como lo ponen ¿No? Porque entrará también En Android Cell Saga Aunque es un personaje 100% inventado ¿Vale? Deberían de entrar también Pues eso Super Saiyan Android Cell Saga Kamehameha Born of Master En Disciple Debería de entrar también Turtle School No Heavenly Events A lo mejor Sí Porque los dos Vienen de entrenar En el Ahí tal ¿No? Bueno Friendship No Accelerated Battle A lo mejor Sí Y en Trusted Will Quizás sí Quizás sí En Trusted Will Deberían de entrar Ojito ¿Eh? Uff Gente Obviamente Chavales El consejito Va a ser siempre No tirar ¿Vale? Ya sabéis Van el legendario Tal Pero Uff Esto es una nutición Gente Es una nutición Que van a ser Ya todos Los banners Todos Los banners Legendarios Todos Los banners Legendarios Van a ser Con 3 Featurets Que es Una Auténtica Sacada Vamos a tener Gente Full Power Father Sound Kamehameha ¿Vale? Para que os hagáis una idea Voy a mirar aquí Al Guana GL A ver la Active Skill Eh No, no, no Porque es que Es literalmente Father Sound Kamehameha ¿Vale? O sea, no es Eh Si lo podéis ver También se llama Father Sound Kamehameha ¿Vale? No es Eh Nada diferente Ni nada por el estilo Pero Uff Manín Eh Voy a hacer un pequeño Chequeo Gente Por si acaso Han puesto ya Cositas Y Y sí Como comenta Kigona C físico Y los Android físico Los otros dos LR ¿No? Es lo más probable Al final aquí Eh Pusieron personajes Que tenían algo que ver Turles Porque era de esa categoría Tal Entonces me imagino que Cell físico Y los androides Estarán por ahí ¿Vale? Do-Kan 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 A ver si han puesto algo En la versión japonesa Gente En la versión japonesa No han puesto nada ¿Vale? Se hará para el pan a Lucas Eh Do-Kan 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 Eh Nos han puesto esto ¿Vale? Pues si alguien No ha tirado todavía Los descuentos Y Sin más gente Esto sería Pues un poquito Las noticias Que tenemos Ahora mismito Se viene chavales Se viene Espero que se haya gustado El videito Lo siento por las horas Pero es lo que hay Lo acaba de pasar Nos vemos en la siguiente Chavales Chao Chao Bye